El director Glenn Weiss aprovechó su discurso de agradecimiento en los Emmy 2018 para proponer matrimonio a su novia. Weiss ganó el Premio de Dirección de Especial de Variedades por su trabajo en la reciente entrega del Oscar, Almohadilla Emmys Glenn Weiss gana por Mejor Dirección de un Especial de Variedad por los Oscars, y de paso aprovecha para pedir matrimonio en vivo en la ceremonia www.https2.com.au y 0ujipic.twitter.com.mol09bis Reporte Indigo, arroba reporte Indigo, septiembre 18, 2018 Mientras estaba dando su discurso impactó a la audiencia al decir a su acompañante que no la había llamado novia porque quiere que sea su esposa Petición de matrimonio en directo protagonizado por el ganador Glenn Weiss Almohadilla Emmys 2018 Almohadilla Emmyspeak.twitter.com.bj6y26 Series en Movistar+, arroba Movistar Series Septiembre 18, 2018 Emocionada Su pareja subió al escenario mientras él decía que aún no le pedía que fuera su esposa Glenn Weiss acaba de proponerle matrimonio a su pareja mientras agradecía el premio Eso no es un simulacro 11 Almohadilla LaCosa Emmyspeak.twitter.com.bj6y269 LaCosaCine, arroba LaCosaCine, septiembre 18, 2018 Ya con ella en el escenario, Weiss sacó un anillo y le explicó que perteneció a su madre Quiero que uses el anillo que usó mi madre ¿Te casarías conmigo? Dijo Weiss arrodillado A lo que su novia respondió que sí Recalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!